Buen día. Buen día, Ledesma. Che, no me cortes el rostro. Quizás no tengo nada. Eso es todo lo que hago para favorecerte vos para que... No hagas nada, Ledesma, no hagas nada. ¡Bombas! Mirá vos, qué imagen de agarradora para los dos copis. Nos vemos. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Ledesma? Buen día. ¿Te dejaste las luces del auto prendidas? ¡Ay! Qué tonta. Estoy dormida. Dormí tampoco anoche. Estuviste con ella anoche. ¿Por qué? Yo me doy cuenta cuando se miran así. ¿Así cómo? Y encima estoy volando con Franco. No seas para no, Ica, Patricia. No soy para no. Pará. Tomás. Voy a esperar un segundo que quiero hablar con vos. Rubén, necesito arreglar un quilombo que tengo con Patricia. Pará. Esperá. Escuchá lo que te tengo que decir. Después lo arreglás todo junto. ¿Qué pasa? Franco está armando un programa de entrenamiento para las brigadas nuevas. ¿Qué? Lo acaba de decir. Ledesma. El otro. Este no. ¿Cómo es la cosa? Sí. Le estaba por contar a Tomás. Pará. ¿Me dejaron de entender una cosa? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estamos todos? ¿Pasó algo? Sí, pasó algo, pero no entiendo un carajo. ¿Qué? ¿Cómo es la mano? Bueno, a partir de mañana, y por orden del nuevo jefe de operaciones de brigadas especiales, vos y Laura van a estar a cargo del entrenamiento de una de las brigadas. Todas las mañanas, los dos juntos. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Patricia. No, 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 Tomás. No, no, para, para. Laura, Tomás, yo sé que esto no es lo conveniente para los dos, pero lo siento, me excede. Ah, te excede. ¿Eso quiere decir que la orden la dio quién? Franco. Bueno, supuestamente, ustedes son los mejores, vos sos el jefe de operaciones y ella es nuestra mejor oficial. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que suspender todas nuestras actividades y dedicarnos a eso. No, ustedes van a estar trabajando juntos todas las mañanas. Si hay algún operativo y se lo requiere, sí, tendrán que ir. Esto es una joda. Es increíble. No, la verdad no lo... Hola. Bueno. Buenas. ¿Qué es esas caras? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿No están contentos? Sus superiores lo eligieron como los mejores oficiales y no están contentos. Sus superiores. No se elige justamente a nosotros dos. Son los mejores. Perdón, ¿no? No creo que signifique solo eso. Disculpe. Bueno, oficiales ya escucharon las órdenes. Pueden retirarse. Gracias. Yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar. Y preparate porque esto recién empieza. Pero mirá si no lo voy a saber. Escuchame. Si el jefe es un asesino. ¿Qué mierda, querés? ¿Sabés qué? Tratemos de calmarnos un poquitito, de pensar en frío. No nos calientemos, no nos pongamos locos. Ya está, le dé más. Ya pensé en frío. Pensé en caliente, pensé en todos los estados. Y cada día me convenzo más de que este no es mi lugar. Bueno, ya estás meando fuera del tarro de nuevo. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que vos te querés ir a otro lugar que es la brigada de esa berreta de la entidad, de los balcones. Perdón. ¿Qué se mezcla? ¿Acá se mezcla todo? Sí. Si vos sos la que mezcla todo. Si te querés ir a la brigada de los balcones, vos estás con el 22. ¿Qué estás diciendo? Mirá, mirá, mirá quién mezclar. ¿Qué te dejo de él? ¿Por qué tengo que hablar con vos del 22? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tengo que hablar con vos? Aparte, te voy a decir una cosa, chiquita. Vos sabés que no podés retroceder. Sabés que te dice el 099 Central. No hay más. ¿Sabés qué pasa, querido Ledesma? Yo la estoy pasando muy mal en el 099 Central. ¿Qué pasa, querido Ledesma?